Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Frida Kahlo titulada El Venado Herido, una verdadera obra de arte de la pintura mexicana. Comenzamos. El Venado Herido es una pintura al óleo de la artista mexicana Frida Kahlo, también conocida como El Venadito. Mediante esta pintura, Kahlo comparte con su público el dolor físico y sufrimiento emocional por el que pasaba, como también lo hacía a través de su obra maestra creativa. Este cuadro en particular fue pintado cuando a Kahlo le quedaban poco más de 8 años de vida, y su salud había sufrido un nuevo revés. Kahlo combina símbolos de la América precolombina, símbolos cristianos y símbolos budistas, para expresar el gran espectro de sus influencias y creencias. En El Venado Herido, Kahlo se retrata a sí misma, como un híbrido ser mitad animal y mitad humana. Su cuerpo es el de un venado y los cuernos de este animal salen de su propia cabeza humana. El venado está de pie, y sus patas se muestran extendidas. La pata derecha delantera del animal se encuentra colgando en el aire, como si estuviera herida o como si se estuviera moviendo. El venado tiene 9 flechas clavadas en diferentes partes del cuerpo, y heridas de las que brota sangre. El venado se encuentra en un bosque y tiene 9 árboles a su derecha, y una rama que se ha desprendido y yace en sus patas. En el plano pictórico solo se pueden apreciar los troncos de los árboles, el follaje de por encima no es visible. Una de las ramas de los árboles, que están ubicados a la derecha, ha sido cortada. Es probable que la rama que se encuentra en el suelo, al frente del venado, representa la pierna que le amputaron a la artista. La rama sobresale y capta la atención del espectador, ya que el artista pintó esa parte del cuadro con más detalle. La cara del artista está de frente, y su mirada es estoica. No muestra ningún signo que indique que está sufriendo. En el fondo de la escena se puede observar un río, y a pesar de que los rayos del sol iluminan la escena, también se puede observar un relámpago que sale de una nube. La palabra karma está escrita en la parte inferior izquierda del cuadro, junto con la firma de Calo, y la fecha de su creación. Calo utilizó mayormente los colores verde, marrón, tonos grisáceos y un poco de azul y rojo para su creación del venado herido. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El venado herido data del año 1946. Su autora es Frida Calo. La técnica óleo sobre fibra dura. Su estilo neoimpresionismo. Tiene una medida de 22 x 30 cm, y se encuentra en la colección privada de Carolyn Farb en Houston, Estados Unidos. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también que otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.